En el Hospital Fernando Escalante Pradilla, informaron que las tres personas extranjeras que ingresaron al centro médico con lesiones por ataque de abejas se encuentran bien de salud. Estas personas fueron parte de los 16 turistas que resultaron afectados por el ataque de abejas que se produjo la tarde del martes en la localidad de Barú, aquí en Pérez Celedón. Nos reportan que el día de ayer, en horas de la tarde, fueron atendidos algunos pacientes producto de picadura de abejas, me parece. Sin embargo, los pacientes ingresaron a una condición estable con lesiones propias a la picadura en este caso y únicamente lo que se les dio fue el manejo de las lesiones, tratamiento de soporte y se regresaron con tratamiento sintomático. Afortunadamente, ninguno tuvo ninguna reacción severa y ninguno tuvo que quedarse hospitalizado. Y es que las personas que son víctimas de este tipo de ataques pueden tener consecuencias complejas. Obviamente, si usted es alérgico, tiene más riesgo de tener una reacción exagerada, ¿verdad? Sin embargo, a veces también influye la cantidad de picaduras, ¿verdad? Si más expuesto usted esté, por ejemplo, personas que pueden reventar un panal muy grande y no poder huir del lugar, a veces son picados por miles de avispas o abejas y eso a veces complica también las cosas. Entonces, los alérgicos, aunque sea una, pueden tener una reacción un poco exagerada y a veces los no alérgicos, que también son picados por múltiples, pues podrían tener lesiones en ese sentido. Entre 10 y 15 atenciones por ataques de abejas en grandes cantidades llegan al año al Hospital de Pérez Celedón. Picaduras de insectos, sí, todos los días, bueno, con cierta regularidad tenemos, específicamente por abejas o avispas en grandes cantidades, como ocurrió el día de ayer, no es tan usual. Al año podemos tener unos 10, 15 casos más o menos, no es tan frecuente. Durante la emergencia, el cuerpo de bomberos tuvo que trasladar a las personas afectadas en una camilla en un trayecto cercano a los dos kilómetros, hasta donde se ubicaban las unidades de Cruz Roja.